¡Hola! Soy Germán, ¿qué tal? Muchas personas en internet están haciendo algo llamado Draw My Life Que es así como contar tu historia a través de dibujos Y yo dije, ¡EY! Yo soy un talentoso dibujante y sería bueno que ustedes me conozcan un poco más, así que... ¡VAMOS! En 1990, un hombre llamado Germán Luis y una mujer llamada Cecilia del Carmen Tuvieron un hijo al que llamaron Germán Ese pequeño bastardo de más de 4 kilos era yo, el segundo de la familia Éramos mi padre, mi madre, mi hermano mayor y yo Desde que nací, siempre fui una persona muy callada Era más quieto que una foto Según mi madre, podía pasar horas sin llorar ni hacer ruido Pasó el tiempo y esta familia de 4 personas dejó de ser de 4 Esta persona salió del dibujo En 1993, cuando yo tenía 3 años, mi padre sufrió un accidente automovilístico y murió Esto pasó el 24 de diciembre de ese año Sí, en navidad Desde ese día en adelante, las navidades en mi familia nunca volvieron a ser lo mismo Mi padre era amante del fútbol Recuerdo que mi madre solía decirnos que Dios se había llevado a nuestro padre para que jugara en su equipo de fútbol Supongo que para un niño de 3 años es la forma más simple de entender por qué tu padre ya no está Nunca sufrí por la muerte de mi padre Mi madre se encargo de que lo tomáramos de la mejor forma posible Y ella tuvo que sufrir mucho tiempo en silencio para que nosotros no nos enteráramos Por eso y muchas otras cosas más la considero la mejor mamá del mundo Para evitarnos la pena y que lo extrañáramos lo menos posible Mi madre nos llevó de viaje por todo el país Un día estábamos en la nieve y al otro mil kilómetros al norte en algún desierto Me pasé la mayoría de mi niñez viajando y conociendo lugares Por eso mismo he estado en más de 10 colegios Y he vivido en unas 20 casas diferentes Ya estoy tan acostumbrado a eso que ya no puedo estar en el mismo lugar por mucho tiempo Un día puedo estar en un país y un día en el otro Y otro puedo estar en la luna Como nunca he estado en la misma ciudad por mucho tiempo He tenido que hacer muchos amigos y despedirme de ellos muy pronto No tengo de esos amigos de toda la vida Por eso mismo se me hace muy fácil despedirme de las personas Soy muy independiente emocionalmente Porque realmente nunca tuve a una persona en mi vida lo suficiente como para llegar a encariñarme A los 14 años no tenía mucho objetivo en la vida Me iba muy bien en el colegio pero la verdad es que nunca ponía atención Soy de esa clase de personas que mientras menos pone atención más aprende En ese tiempo quería estudiar ingeniería civil o alguna otra carrera que fuera difícil La verdad no me interesaba la carrera Solo quería un desafío, algo en que enfocar mi atención Hasta que un día Llegué a un pueblo llamado Los Vilos Donde pasé la mayoría de mi adolescencia En el colegio era bastante antisocial No hablaba con nadie Nunca me gustaron mucho los grupos grandes de personas Pero un día conocí a un grupo de personas igual de idiotas que yo Los cuales en poco tiempo se convirtieron en mis mejores amigos Pasábamos el día jugando juegos de rol Destruyendo propiedad ajena Y riéndonos de cosas sin sentido Uno de los mejores años de mi vida También conocí a la que fue mi mejor amiga en la adolescencia Y poco después fue mi primer amor Hasta le escribí una canción llamada para ti Idiota Y más importante aún descubrí mi pasión La música A los 14 años descubrí que la música era lo que realmente me hacía feliz Y juré que dedicaría mi vida a ella Así que mi hermano y yo empezamos una banda llamada Sudex La peor banda del mundo Pasábamos horas tocando las canciones más horribles que alguien pueda haber compuesto Pero éramos felices Después de muchos integrantes llegó Max a la banda Un tipo con unos 5 años menos que nosotros Pero tenía batería Y eso era lo importante ¿El talento? ¿La motivación? ¿La buena onda? No, la batería Nah, con el tiempo nos volvimos muy buenos amigos Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos Casi siempre hablando sobre lo genial que sería tocar frente a 20.000 personas No 20.001 No 19.999 No, 20.000 Estaba tan convencido de que la música era para mí Que dejé el colegio Le dije a mi madre Quiero ser músico independiente Y mi madre dijo Bueno, ok, al final no fue tan simple convencerla Pero igual me dejó Seguir mis sueños era más importante que estudiar Para pasar toda mi vida en una oficina siendo infeliz Así que desde ese día y hasta el día de hoy Trabajo todos los días para lograrlo ¿Recuerdan? La mejor mamá del mundo A los 18 me mudé a la capital para buscar mejores oportunidades Y un día sentado en mi casa haciendo nada Como siempre descubrí YouTube Y por aburrimiento se me ocurrió hacer un canal llamado Hola soy Germán Y subí un video Este video se llamó Las cosas obvias de la vida Fue un video muy corto El cual solo se lo mostré a mis amigos Con el tiempo subir mi video todos los fines de semana Se hizo un hábito Antes de YouTube solía creer que nadie me entendía Y que mi sentido del humor era extraño Y a nadie le agradaba Y gracias a estos videos los descubrí a ustedes Personas con el mismo estúpido sentido del humor que el mío Oh, abajo En un principio era muy tímido Pero gracias a ustedes y su apoyo Pudo cada día ser más real frente a la pantalla En vez de un tipo que con suerte se movía Desde entonces provocar risas y alegría Con bromas absurdas Con un sentido del humor tan blanco que caía en lo infantil Se volvió una adicción Y me encanta El día de hoy puedo decir que soy una persona feliz Estoy cumpliendo o estoy bien encaminado a cumplir mis sueños Y gran parte de eso es gracias a ustedes Podría decir fin Pero realmente lo es Hay mucho en cuanto a la música En lo que estoy trabajando para que el mundo lo pueda ver Tampoco tengo intenciones de abandonar YouTube O de abandonarlos a ustedes Así que en resumen hay mucho Germán por delante Esto no es el fin Esto recién está comenzando ¡Suscríbete al canal!